¡No te mames! ¡No te mames! Hola amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a otro video en mi canal. Si les gusta, denle like y compartan con sus amigos. ¿Qué? ¿No tienes amigos? ¡Ah! Y eso que todavía no estoy en la carrera, ¿eh? No hemos llegado a la carrera, ya la estoy cagando. Vamos a ver cómo lo hacemos en este evento. El primer nivel es terminar la carrera, ¿ok? Eso es un nivel. El segundo nivel, el mediano, sería terminar la carrera y ganar la carrera. El difícil sería terminar la carrera, ganar la carrera y tener un tiempo de 1.55. ¡Verga! Empezamos mal, chocando, ¿eh? ¡Muévete, pinche camioneta culera! ¡A la madre! ¿Qué pedo? ¿Qué fue eso? Güey, esta camioneta, güey, ¿qué pedo? ¡No se vale! ¡No se vale! ¡Ey! ¡A la madre! ¡A la verga! ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué pedo! Creo que vamos al doceavo lugar. ¡Nada, es que, es que pinches carros tienen ellos tan chidos, güey. Los míos no. Los míos no están tan chidos como los de ellos, por eso, güey. Ya no pude hacer la del tiempo, cabrón. ¡Puta madre con ese drift, cabrón! Ahí está, empezamos la segunda lap. ¡Puta madre! Pero los tenemos que quitar de aquí enfrente. ¡Ojo! ¡Con ese carro! Que se quedó ahí parado, ¿eh? ¡Eh! ¡Oh, dos carros, dos carros! ¡Chocaron a huevo! ¡A huevo, pinches bots pendejos! ¡A huevo, güey! ¡Se están quedando ahí, güey! ¡Muévete, estúpido! ¡Wey! ¡5 de 12, güey! Recuperando, ¿eh? Recuperando momento. Estamos cerca, estamos cerca, estamos cerca de ellos, estamos cerca de ellos. Recuperamos bastante terreno, ¿eh? ¡Ojo! ¡No, por favor, no! ¡Ey! Mínimo tres, porfa. ¡Noooo! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡No! ¡No, ey! ¡Ey! 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 ¡Hala! ¡Uh! ¡Voy a jugar con este carro! ¡Qué pedo! ¡Ok, ok, ok! Tengo que romper el récord de velocidad. ¡Ah! ¡Wey! ¡Qué pedo con este carro, güey! Parece que va a estallar a la verga. ¡Eh! ¡Un Rex! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí te muerde, güey! ¡Qué mamada! ¡A huevo! ¡No! ¡19 millas! ¡Debajo del límite, güey! ¡130 millas por hora, eh! ¡Ojo! Ahora sí ya más serio, más serio, más serio. Mucho más serio. Vale, aquí ya más o menos. Aquí ya más o menos. ¡Ojo! ¡Qué! ¡Ah! ¡Tres millas! ¡Tres millas! ¡Tres millas! ¡Tres millas! ¡Fuck! ¡Otra vez! ¡Cago en tu puta madre! Vale, ahora sí, eh. Ya sabemos, aquí relajados, tranquilos, que llegamos. Vale, aquí ya empezamos, eh. Aquí ya empezamos. ¡Ojo! ¡Que se viene, eh! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡¿Cómo que cuatro millas?! ¡Chinga tu madre! Aquí, 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 aquí. ¡Vamos, vamos, vamos! Aquí, 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 eh. ¡Ojo! Aquí es donde le vamos a dar todo, eh. Con todo aquí. ¡No! ¡Acelera, puta madre! ¡Acelera, acelera! ¡Acelera! No se puede, güey. Es imposible. Es imposible, güey. Es imposible, güey. Tengo que hacerlo, güey. Tengo que hacerlo de a huevo. ¡Este soy pendejo! ¡Es que soy pendejo! ¡Es que soy pendejo! ¡Oh! 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 ¿Qué? Güey. Pero... No, es que ya la tenía, ya la tenía, gente, ya la tenía. Van a ver ahorita. Esa curva, la del dinosaurio, es la puta clave. Es la clave de este rompecabezas. Va a decir, pero Dead es un juego de carreras. ¿Cuál rompecabezas? No, 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 no. Los ingenieros de Forza se la ingeniaron, eh, ojo, para que el Dead pudiera tener problemas con este juego. ¡¿Cómo vergas es menos?! ¡¿Cómo vergas es menos?! ¡¿Cómo es menos?! ¡Puta madre, güey! ¿Cómo es menos, cabrón? ¿Cómo es menos? Yo sé que estoy frenando mucho, pero me da miedo chocar. Me da miedo chocar. Por eso freno. Por eso estoy frenando, ¿vale? ¡No te mames! ¡No te mames! No voy a acabar esto hasta que acabe esta puta mamada, güey. Lo que sí he visto es que si sigues la línea azul... ¡Ojo! ¡Lo he descifrado! Si sigues la línea azul, te da mayor velocidad, eh. ¡Ojo con eso! ¡A huevo! ¡Ya estuvo, perros! Ahora sí. ¡Chinga madre! ¡Chinga madre! ¡Oh! ¡Puta madre! ¡Oh, me van a poner en carrera, eh! ¡Ojo! Vamos a ir a manejar. Ok, ok, vamos a ir a manejar. Ok, ok, perfecto. Mira, los vatos van a manejar allá. ¡Qué pedo, güey! Estos sí son humanos, eh. Luego, luego se dan cuenta cuando son humanos, güey. Luego, luego te das cuenta, cabrón. ¡No mames! Pero estos carros que traen los vatos, güey. ¡Qué pedo! ¡Güey! Pero van re rápido estos putos, güey. Son pay to win, güey. Son pay to win. No, güey. Son pay to win. No mames, güey. Mira yo, güey. Acá bien pinche humilde, cabrón. Ahí está. Llegamos al evento y ya nos podemos meter. Sí, son pay to win. Son pay to win. ¿What? ¿Eso era todo? Ah, era llegar al evento tal cual y ya. ¡Chinga tu madre! ¿Qué pedo? Era llegar al siguiente sitio. Estos son güeyes de verdad, ¿eh? Esos sí son humanos, gente. Y nos vamos. ¡Eh! ¡Espérate, verga! ¡Eh! ¿Estás picoteando, puto? No, eso es pay to win. Mira, mira, mira. ¿Cómo me choco yo, güey? Mi carro está todo mamón, güey. No, esto es pay to win, güey. Es pay to win. No, 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 no. Regresa el tiempo. No se puede. Puta madre, güey. Y eso que estoy jugando bien, ¿eh, cabrón? Mira, pues, mira, pues, mira, pues, mira, pues, mira, pues, mira, pues. No, güey. Mi primera experiencia online, ¿eh? ¡Eh! ¡Le pasé a uno! ¡Eh! ¡Eh! ¡No me estés picoteando, puto! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hijo de tu puta madre! No, güey, es que su carro pesa más que el mío, güey. Y es pay to win, el vato. No, es que no. No, 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 no. ¿Cómo puedo comprar carros? Ok, aquí hay más carros. Uh, ok, 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 ok. Ok, ok, eso me está gustando, me está gustando. Pagani, mira, ese es 8.8, güey, el handling está súper chingón. ¡Pero cuesta 1.5 millones! ¡Ojo! ¡Ah! Este es gratis. ¡Ah, huevo! Ah, mira, podemos ponerle diferentes. ¡Eh! ¡Aza, botele, aza, botele! El dedón, el dedón. A ver cómo corre el pinche carrito. ¡Oila! ¡Es una rebelde, eh! ¡Qué pedo, güey! Suena como una putita, güey. ¡A la verga! Vamos a hacer esto. ¡Ahora sí! ¡Vamos a entrar al online! A ver qué tal. A ver si de verdad... ¡Ay, güey! Creo que... van a ser un poco desilusionados al verme manejar ahorita. Un carro de 1.5 millones de dólares. ¡Pero no pasa nada! No pasa nada. Verga, ¿cuánto tarda esta madre, güey? No carga a tu mamada. Pues, güey, ¿qué quieres que haga, güey? Puto juego mierda, güey. Ahí está, ya entramos. ¡Hemos entrado! ¿Qué? ¿Dónde está mi carro? ¿Dónde está mi carro? ¿Por qué me van a quitar mi carro? ¡Huey, chingas a tu puta madre! ¡Chingas a tu puta puta reputísima la reconcha de la lora que te parió, hijo de puta! ¡En algo que me gustó! Y pues bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, no se les olvide dejar su like, compartir y suscribirse para más contenido así. También acordarles que si quieren ver este tipo de contenido en vivo, los invito a mi canal de Twitch. Abajo en la descripción tienes el link, es twitch.tv barra el dead. Donde jugamos este juego random de desencuentro. La mayoría del tiempo nos la pasamos viciados en Fortnite, pero nos la pasamos muy, muy bien. Te invito a que te pases un día. Usualmente estamos en la noche en vivo de las 9 y media en adelante. Pero bueno, abajo les dejo el link y espero que tengan bonito, bonito día. Bye, bye. Bye, bye.